El huracán Delta, sus efectos también se observarán en Puebla, capital. De acuerdo con el secretario municipal de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, Delta generará en la Angelópolis fuertes rachas de viento, lluvia y el frío podría recrudecerse. Por ello, pidió a los poblanos mantenerse en alerta y evitar tirar basura en las calles o escombro a ríos, barrancas, así como vasos reguladores, pues de esa manera evitaremos inundaciones e incluso desbordamientos. Además, recordó que es indispensable desechar los cacharros de nuestras viviendas, ya que estos son caldo de cultivo para el mosco transmisor del dengue. También evitar con esto la proliferación del mosco del dengue, porque también, aparte de la pandemia, pues también ahora tenemos dengue, entonces también hay que procurar que esto no suceda en las casas, que no se almacene agua, que no se tanque agua en las azoteas, y esto evita que la proliferación del dengue, pues la disminuyamos. En relación con los fríos, el funcionario municipal aconsejó a los ciudadanos taparse principalmente durante las mañanas y por la noche para evitar los cambios bruscos de temperatura, utilizar por lo menos dos cobertores para dormir y evitar el uso de anafres al interior de las casas. La gente no sabe utilizar los braceros y muchas veces hemos tenido personas que desafortunadamente pierden la vida por la intoxicación del monóxido de carbono, que es el asesino silencioso, no se ve, no huele, y al final de cuentas mata a la gente y la gente ni cuenta se da. Finalmente, recordó que a partir del domingo también se registrarán fuertes vientos y por eso no hay que protegerse bajo árboles o estructuras metálicas que al caer pudieran lesionar a alguna persona.